Cervecería El Chorco 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 Cuarta prueba del circuito Chorco y hoy nos hemos venido hasta Castro con Trigo Un día que ha amanecido nevando aquí en Castro con Trigo Y donde la gente se la ve ilusionada, mucho frío, la gente bien abrigada Y 8 kilómetros entre pinos Vamos a estar con los protagonistas a ver que nos cuentan sus primeras impresiones ante este día fabuloso Aquí estamos con gente, cliente de Deporte Chorco Bueno, ha amanecido nevando, ¿os gusta el día? Bueno, un poco frío, pero solo lo que se pueda Bueno, es un día muy bonito, hombre, así con un poco de nieve, es espectacular Bueno, ¿ya habéis estado corriendo por aquí otros años? No, no, esta es la primera vez que venimos aquí a Castro con Trigo, sí Tiene buena pinta el recorrido entre pinos, ¿no? Sí, con ganas, porque hemos hablado con gente que nos ha dicho que el circuito es muy bonito Entonces, con ganas, con ganas de correr Pues os dejo que calentéis, que está la mañana fría, ¿eh? Venga, muchas gracias Una carrera diferente, pero el circuito está bonito y lo van a pasar bien Bueno, ¿quién puede ganar? Cualquiera, hoy puede ganar cualquiera Jorge viene muy fuerte, está Alberto, que juega en casa Pues no, yo creo que ganará Jorge, creo que ganará Jorge Si viene del nivel que traía del campeonato de cross, yo creo que va a ganar Jorge Bueno, ¿tres gente del equipo tuyo? Sí, vienen los mayores, ya sabes que siempre acompañando a la señora y al grupo de mayores Muy bien, Uriel, gracias Venga, de nada, hasta luego Gente de Astorga, ¿cuántos habéis venido de Astorga? Uy, nosotros vinimos 10 10, bueno De Astorga vienen más, ¿eh? Vale, ¿ya conocíais el recorrido? No, ni idea No, 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 no Mucha agua, creo, ¿eh? Bueno, eso igual, tenemos botas de agua, no hay problema Sí, y botas de esquí también para esquiar así No podía faltar a esta cita tan importante y a este día a Pablo Villa ¿Te arañó el gato o te pegó la novia o qué te pasó en la nariz? Me pegó la novia, no me porté bien y me tuve que pegar ¿Venís helado? Es psicológico, no, no No se ha destemplado, el viaje no se ha destemplado Bueno, hay que empezar a calentar y yo creo que el recorrido es chulísimo, ¿eh? Hombre, el recorrido tiene buena pinta A ver cómo está, porque ya nos han avisado de un charco que se ha hecho laguna ¿Pero cómo te gustan tanto esto de las carreras? Porque es una forma de vivir De vivir, de vivir, de disfrutar la vida como es Y siempre ¡Paloma, oiga! Estás en todas, amigos, con nieve, con agua, con lo que haga falta Hoy costaba salir del coche, hay que reconocerlo Pero luego una vez que sales, ahora ya está prestado Vamos a ver si somos capaces de volver luego para León, que esa es otra Pero bueno, la verdad es que un sitio muy bonito, no lo conocía y tenía ganas Una carrera más para disfrutar del running Y bueno, tenemos un clima diferente, un ambiente diferente Y bueno, yo creo que va a ser un buen día para disfrutar de este deporte Bueno, ¿cómo llevas lo del club Peñacorada? Pues muy bien, la verdad es que estamos haciendo un buen equipo Ya tenemos 30 corredores en el club Y bueno, pues con muchas ganas de empezar ya todos juntos a rodar Ahora con la Copa de Diputación Y bueno, a disfrutar de este deporte todos juntos Estamos con Mar Ferreras, que hoy juega en casa Y además llegar como líder al circuito Chorco ¿Cómo te encuentras? Porque sé que estabas un poco mal Sí, he estado con fiebre Menos ayer que me encontré un poco mejor Pero bueno, hoy con esta mañana Pues ya veremos, a ver A ver qué se puede hacer Bueno, esto lo conoces bien, ¿no? Sí, sí, además está muy bien Es una zona buena para cuando hace mucho aire Pues sales, pegas una vueltina corta Y es muy cómodo Lo único que para ti 8 kilómetros se te quedan cortos, ¿no? Nada, yo cuando los demás ya están acabando Yo estoy calentando O sea que ya veremos a ver hoy cómo se me da Cuarta prueba del circuito Chorco Que nos ha traído hasta Castro con trigo Vaya día, Alicia Un día precioso Ya estaba esperando a que nevara Y hoy ha sido el día, por fin Bueno, por fin querías que nevara El recorrido ya lo has visitado ¿Qué nos puedes contar de él? Pues que hay mucha rama suelta Y luego nada, tres vueltas a ver qué tal Y la gente, yo no soy masoca Pero que la veo más contenta que nunca Yo creo que la gente les motiva Es como superarse cada carrera Que sea diferente a la anterior Y yo creo que eso está bien Bueno, y para estar contentos Y dar las gracias a la gente de aquí De Castro con trigo Porque hemos doblado este año La participación del año pasado Sí, están teniendo mucho éxito Las carreras del Chorco En esta última de dezembro Nos hubo 400 y pico personas Y hoy aquí pues ha superado Así que éxito rotundo Esperamos a ver si la gente Luego está contenta después de acabar Bueno, vas a correr, ¿no? Sí, voy a correr con tu hermano Pedrín Que me ha acompañado Y bueno, a ver, a ver qué tal Pues te dejo que hagas cuatro entrevistas Y a calentar que esto comienza en breve Hola David, gracias ¿Qué tal estáis? Muy bien, todo muy bien Aquí vamos a disfrutar Con un poquito de nieve Y todo perfecto Eso sí, deciros que estos son mis compañeros De un equipo nuevo Que somos los Pupa Runners Y que pronto ya estaremos ya Organizando las carrerinas Y allí con todos vosotros ¿Motiva el tiempo así? Me cuesta muchísimo correr con frío Así que yo hoy creo que voy a disfrutar Y a llegar sana y salvar Jesús, ¿no hace mucho frío hoy para correr? Un poquillo, pero nada Cero grados Ni frío ni calor Así que estamos Calentamos ahora Calentamos ahora entre los pinos No pasa nada Sí, bueno A mí ya sabéis que no me gustan mucho estas condiciones Pero bueno Es las zonas que hay Y habrá que intentar disfrutar lo máximo posible ¿Qué tal estáis? Muertos de frío ¡Me cago que frío! Bueno, pero lo de la nieve Como que da un ambiente así navideño, ¿no? Sí, pero ya pasaron las navidades Ya Bueno, Sergio, ¿tú cómo te encuentras hoy? Muy bien Perfectamente Me encanta correr así Me encanta ¿Vais a ir juntos? Sí Sí, sí Todo camino Yo voy a correr Así que os veré desde detrás No, no creo No os verás desde delante Bueno, chicos A disfrutar Que es importante entre amigos ¿De acuerdo? Muchas gracias Igualmente Cobadonga Te he tenido que entrevistar Porque me encantan las zapatillas que llevas Aquí me las vendió, David Muy chulas, muy chulas Bueno, ¿qué tal estás hoy? Helado de frío Bueno, son tres vueltas Así que no os da tiempo a entrar en calor Hombre, seguro que sí Bueno, pues que disfrutes Y muchísima suerte, ¿de acuerdo? Gracias Creo que es una chifladura de día hoy Porque ha salido fatal Pero bueno, creo que merecerá la pena Es un paisaje muy bonito Bueno, así cada carrera es diferente a la anterior, imagín Sí, claro, obviamente Cuántas nuevas te da gusto Es otra manera de correr Bueno, son tres vueltas ¿Te gusta ver las vueltas el mismo recorrido? Pero prefieres una vuelta solo ¿Cómo te va a ti esto? Yo creo que preferiría solo una Así como que tiende a cansarme un poco más Pero bueno, no pasa nada Bien, bien Además nos han puesto música para motivarnos Así que genial Bueno, pues mucha suerte y a disfrutar Gracias Gracias, Maripa Suerte Gracias, gracias Te dan todos como máximo favorito Para esta carrera ¿Vienes muy fuerte? Lo que está fuerte es el día Así que está fuerte Vamos Bueno, estoy bien Estoy como estos últimos días Así que bueno Echaremos una carrera y a ver qué tal ¿Te gusta el recorrido? Sí, esto es lo mío Gracias, Maripa Gracias, Maripa Gracias, Maripa Jorge, ganador de aquí de la carrera de Castro con Trigo Enhorabuena, íbamos como un tiro Bueno, íbamos bien Íbamos bien, no iba mal Nos pasaste y bueno Fácilmente les sacaba 60 metros ahí en la última vuelta a Guille, Aarón y Alberto Sí, les abrí un huequín ahí La verdad que he corrido bien, he corrido fácil y bueno La última vuelta se me ha hecho a mí un poco pesada Entre que el terreno ya estaba un poco peor y luego mucho doblado Que algunos me hacían caso, otros les costaba Y para pasar a veces hasta se complicaba la cosa Pero bueno, bien En general bien, he corrido bien y contenta Muy contenta me imagino, ¿no? Sí, más o menos ¿El recorrido duro? Muy, muy, me gustó mucho el recorrido ¿Te gustó mucho? Sí Bueno, pues nada, a recuperarte y a ponerte ropa Gracias Gracias Alberto, segundo clasificado, muy dura la carrera, ¿no? Muy dura, muy dura El recorrido precioso, pero la nieve y el barro se ha dificultado un poco la forma de correr y se hace pesado al final Bueno, pues nada, te vamos a ver en la siguiente carrera del circuito Chorco Sí, ahora ya esperamos ya no fallarle En la otra fallamos porque había compromiso con el club, pero ahora ya estaremos en todas Bueno, enhorabuena porque hoy me he metido en la carrera y ha sido durísima O sea que simpatizo con vosotros y vamos, bien ganado está Sí, ha sido muy dura y además a mí que esto no me llama tanto como a otros compañeros Pues el doble contento porque pescar un podio siempre está bien Alicia y Pedrín y Pedrín y Alicia en amor y compañía A muy pocos metros de entrar ya en la meta En el arco de deportes el Chorco Ahí le vemos a los dos Van hablando de Pedrín que le cede el primer puesto a Alicia Y entran los dos juntos Enhorabuena para ellos David, damos por finalizada esta cuarta carrera del circuito Chorco en Castro con Trigo Dar la enhorabuena a todo el mundo que ha corrido a pesar del tiempo Todo el mundo se ha mojado pero ha aguantado aquí y a Anistar como organizador Pues sí, bravo por todos ellos, gracias por estar aquí en Castro con Trigo Y ahora nos vamos a Casa Estrella, amigos ¿Alguna vez te has perdido una gran promoción en León? ¿Algún evento? ¿Estás cansado de no saber qué hacer el fin de semana? Descarga León App La guía turística y empresarial más innovadora de León Donde encontrarás todo tipo de empresas de cualquier sector con toda su información detallada Una agenda de ocio, puntos de interés, promociones especiales y mucho más Para que sepas siempre lo que hay cerca de donde estás La descarga es gratuita y está disponible para Apple y Android ¿A qué esperas para descargar León App y disfrutar de todo lo que ofrece? Bueno, pues espero que os haya gustado el resumen Enhorabuena a los ganadores y enhorabuena a todos los corredores que habéis estado allí como valientes Un domingo frío, con agua, nos ha tocado de todo Así que enhorabuena a todos por estar en Castro con Trigo y haber participado en el circuito Chorco Deciros que si queréis conseguir el dorsal gratis para la Maratón de Madrid Solo tenéis que venir a Deportes del Chorco, en exclusivo aquí en León Comprar una zapatilla por valor de más de 125 euros Y podrás ir a Madrid con la inscripción totalmente gratuita Así que os esperamos aquí Y de aquí nos vamos a ir hasta Casa Estrella Vamos a ver quién tenemos ahí por ahí Aparte Vicentín, alguien tendremos que nos cuente su vida Y comeremos buena comida en Casa Estrella Comida casera Vamos hasta Bío Obispo Bueno, pues de Castro con Trigo a Casa Estrella Y aquí estamos con Laura que acaba de correr ¿Te ha gustado la carrera? Me ha encantado, ha sido una carrera excepcional Bueno, pues vamos a ver a Vicentín ¿Conocíos a Vicentín? No, tampoco no Así que me lo presentas ahora, ¿vale? Venga, pues para adentro, venga que hace frío Vamos Laura, hemos acabado de comer Nunca habías venido ¿Con qué te quedas hoy en Casa Estrella? Nada, pues me quedo con la tarta de tres chocolates ¿Te gusta dulce? Mucho, sí, la verdad es que sí Bueno, pues vamos a conocerte un poco más, Laura Vale, venga, vamos, pregunta a pregunta, ¿no? Sí A ver, la primera Me he enterado que empecé hasta correr por una promesa Pues sí, fue hace menos de un año Bueno, fue en la media de León Vía mi hermano y mi cuñada correr Y por un familiar, pues dije que algún día le dedicaría una carrera Y corrí la de los 10 de la universidad Y ahí me enganché ¿Qué te aporta el correr a la vida? A tu vida Pues satisfacción personal Día tras día Desconexión de trabajo Te sientes mejor Te... Una satisfacción muy grande La verdad es que sí ¿Corres con algún equipo? Pues, a ver, hemos formado un equipo que se llama los Puparrunes Que somos 11 integrantes Y, bueno, estamos especializados en las post-carreras también Que eso es bueno Y luego he empezado a entrenar hace una semanina o así con León Corre Que también a las 7 y media de la mañana por horarios de trabajo Y con Diana, que muy bien, la verdad es que estoy encantada Te vemos en todas las carreras Pero ¿Cuál es el terreno y la distancia que más te gusta y donde mejor te encuentras? A ver, me gustan mucho las de montaña Me estoy aficionando ahora mismo a ellas Que no las conocía Empecé con asfalto y me gustan las de montaña ¿Distancia? Pues por ahora de montaña, pues son los que estamos haciendo Y la que más me gustó y tal y peor lo pasé fue la del tren Que fue 15 de montaña, que nunca las había hecho Y vi, como decía, el cielo, el infierno, los geos, vi todo Pero fue genial llegar a la meta ¿Cuál es la carrera que más te ha marcado? Pues esa, la del tren La del tren es la que más tal Me ha gustado también mucho la Beobia Y bueno, las vuestras me las paso como una enana Las del chorco es... Encima que te toca algún regalín que otro Que decías que te había encantado la fiesta de Naturhaus Exactamente, que estoy encantada con ella O sea, a ver si me toca otra vez o algo Y el beso de Tomasín Que fue comentado en el Twitter ese día Y días posteriores Bueno, no fue pactado, fue ahí sobre la marcha Sobre la marcha y lo llevo desde entonces en mi corazón Bueno, pues la última Eso queda para Tomasín La última, Laura Guiño, guiño, Tomas Objetivos a corto y a largo plazo Ahora mismo es hacer buen tiempo en la media de León Luego hacer Vigo Bayona Para el próximo año Maratón Y si Dios quiere, en unos años Un Iron Man Ya estamos con Vicentín, Laura Querías dar la enhorabuena Has comido hoy lentejas y albóndigas Exactamente, ya están súper ricas Muy, muy rico todo La verdad, muy casero Muy, muy rico Aparte del menú Que es el que siempre comemos nosotros Es los martes Explícanos un poquitín Lo que tienes en la carta, Vicente Pues para esa gente A lo mejor pues el día El día 14 Que sería San Valentín Que quieran venir a compartir Un momento agradable aquí en Casa Estrella Pues hombre Sobre todo son platos de cuchara Alubias con almejas Garbanzos con callos Y luego tenemos carnes Solomillo, chuletillas, entrecot Hay guisos también Pollo de corral Carrillera de ternera Y bueno, pescados Más que nada A partir de la plancha Merluza o lubinas Ahí bacalao con grajo arriero Que es típico también de mi abuela ¿Y por encargo? ¿Cosas que se tengan que avisar de antemano? ¿Qué tenemos? Por encargo más que nada Son los arroces O algún plato de cuchara Como las patatas con gonga y almejas Pero bueno, los domingos Las suele haber todos los domingos O el fin de semana Y los arroces bien con menudillos O con bacalao O con pollo de corral Que eso sí había que encargarlo Bueno, y de postre Los postres que más demanda la gente Que ya sabemos que la tarta tres chocolates Triunfa mucho Pero ¿qué más suele pedir la gente? Aparte de la tarta de los tres chocolates Pues suelen pedir tarta de queso Tarta de café Son todos postres caseros Natillas, arroz con leche Tocinillo Todos postres, el arroz en casa Bueno, y también el naranjito Que le gustaba a nuestro amigo David ¿El naranjito qué es en realidad? El naranjito que tanto le gusta a David En realidad solamente es que Zuma naranja con helado Y unas gotas de licor que le echamos ¿Y esas naranjas de quién son? Las naranjas, como siempre, de frutas postivas Bueno chicos, pues muchísimas gracias Laura, gracias por venir No sé si quieres venir a compartir El día de San Valentín este viernes Con alguien a Casa Estrella Pero ya sabes que estás invitada Si quieres venir conmigo Me nombramos las dos Perfecto, Vicentín Una mesa para dos en San Valentín Tú te puedes traer a tu mujer si quieres Hombre, yo ya cuando estamos en casa Pero bueno, la guardaré Gracias a los, gracias Laura Venga, gracias Bueno amigos, aquí estamos Bajaros ahí a la piscina Y aparte de la piscina Incluye baño turco Fuente de hielo Piscina de hidromasaje Ducha tropical Y zona de relax Con zumo, infusión O con un vino con gas Lo que queráis Podéis escoger Balneápolis O masaje de descarga Amigos Y ahora nos vamos a ir Hasta el grupo Fisioclínicas Vamos a ver qué nos cuenta Javier Pérez de Lorrieta Hola David Aquí estamos En el nuevo centro En la sala de tratamientos Sobre todo usamos Para tratamientos pediátricos Estamos aquí con el compañero Y amigo Javi Calvo Buenas tardes Aquí estamos un poco Para explicaros En estos periodos estivales Invernales Y que tan frecuentes Son los catarros Y las afecciones pulmonares Pues lo que podemos hacer Con los tratamientos pediátricos Que hacemos en el respiratorio En estas épocas de invierno Es muy común Que los peques Pues anden un poco congestionados Que si no respiran bien Entonces estas técnicas Van un poco encaminadas A vaciar todo ese exceso de moco En las vías respiratorias altas Bajas Etcétera Estas técnicas Para nada son dolorosas Pueden parecer un poco agresivas Pero que los padres No tengan ningún tipo de miedo Que el bebé no sufre Ni nada Y además Les va a ayudar Por la noche A dormir Toda la noche Sin ningún tipo de problema Los niños suelen tener Un tratamiento médico Ese tratamiento médico Es importante Pero con esto Lo que podemos ayudar Es a reducirlo En todo lo posible En la medicación Vamos a ver un poco ahora Como son las técnicas Así un poco por encima Que veáis que no son nada agresivas Así que bueno Que son simplemente En una o dos sesiones Se puede ayudar muchísimo A lo bebé Bueno Empezaríamos primero Comprobando Que las narices Están obstruidas Para ello Se realizaría un masaje Hacia afuera Comprobando Va disminuyendo Toda la mucosidad De las narices Hay casos En los que el niño Puede llorar No llora por el dolor Llora simplemente Porque igual Se siente un poco Incómodo O intimidado En el caso De que llore Podemos aprovecharlo Cerrándole la boquita Al cerrarle la boca Lo que ayudamos Es que todo el aire Lo coja por la nariz Y toda la mucosidad Que tiene dentro La arrastre Con mayor facilidad Para disminuir La mucosidad Que tienen las vías aéreas Más inferiores Son técnicas De apretar El diafragma Y el toras Son muy suaves Te vas acompañando De la respiración Del bebé Al respirar Si palpas Con las dos manos En el toras Y en el diafragma Vas a notar Como la mucosidad Vibra Eso quiere decir Que se está desprendiendo Y sube hacia arriba En estos casos Lo que podemos hacer Es provocar una pequeña tos En la tráquea Esta tos Impulsa Todas las secreciones Hacia arriba Y el bebé Se las tragará O se las llenará La boca con ellas Bueno como habéis visto Javier Calvo Os ha hecho una pequeña Demostración De como es el tratamiento Para Tratar Las flemas Y los problemas De mucosidad En un bebé Y bueno Si queréis Hacer este tratamiento Ya sabéis que debéis Contactar con nosotros En el paseo Salamanca 89 O bien por el teléfono 987 07 07 19 Así que aquí os dejamos Como dice David Con el programa Hasta luego Amigos Hasta luego Bueno ya sabéis que la agenda Es patrocinada por Diver Vacaciones Nos vamos a ir hasta allí Para ir a comprar las entradas Para este concierto Ahí está nuestra amiga Alicia Que va a hacer unas preguntas A Nuria Para que nos digan A cuánto están las entradas Si hay bono Qué días son Y en qué lugar Me parece que es en la Plaza Toros Os dejo con Diver Vacaciones Y recordar Que para tus próximas vacaciones O tus viajes El 8% de descuento Yendo de parte Deportes Chorco O de Correres Vivir Os dejamos con las chicas más guapas De León Con Alicia Y con Nuria Nos encontramos en Diver Vacaciones En nuestra agencia de viajes Con nuestra amiga Nuria Que nos va a hablar De un evento musical Muy importante Que se va a celebrar Aquí en León Hola Buenas noches Os voy a hablar Del Supernova Indie Weekend Que se celebra En la Plaza de Toros El día 28 de febrero Y el 1 de marzo Somos punto de venta Estamos de 10 a 9 Y si no podéis pasar Por la oficina También están en la venta Por internet En esteniotaquilla.com Todavía quedan abonos De 22 euros para los dos días Y esperamos a que vengáis a comprarlas Muy bien Nuria Muchas gracias Pues los esperamos a todos El domingo 16 de febrero Cross de Quintana de Raneros El domingo 23 de febrero 10 kilómetros de la Virgen del Camino Y Cross del Valle Encantado de La Bañeza Bueno amigos Nos tenemos que marchar ya Recordar que con más de 50 euros de compra Rellenáis una papeleta La echéis a la urna Y os pueden tocar La bicicleta Special Aixis De Robles Bicicletas Os puede tocar un balneario Para dos personas Un fin de semana En Las Caldas En Asturias Balneario de 5 estrellas Y las entradas Para ir al concierto De música indie 10 entradas tenemos Así que a finales de este mes Sortearemos Y al que le toque Pues bien Y al que no Pues que siga jugando Que seguiremos Con más promociones Durante todo el año Hasta aquí el programa de hoy Como os decía Espero que os haya gustado Os esperamos en la tienda A 200 metros para el corredor Podéis comprar por la página web www.deporteselchorco.com Y dar las gracias a todos los clientes Fieles de Verdad Deportes El Chorco Hasta la próxima semana Y que seáis felices amigos Reformas Prointe Casa Recordad que seguimos Con nuestra oferta De cambio de bañera Por plato de ducha Os quitamos nuestra bañera Y os colocamos Un plato de ducha En 24 horas Garantizado Por 700 euros Y va incluido Aquí en la calle Señor de Benvibre 17 O en el teléfono 676-474-590 Mejor precio garantizado Llamadnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!